hola qué tal buenas noches buenas tardes buenos días un abrazo para todos bienvenidos siempre al sello de poncho aquí en mis redes sociales en facebook en twitter en tick tock y por supuesto por acá por el canal de youtube los que apenas se unen bienvenidos los invito a que le envíen el sello de poncho los comentarios en las opiniones por supuesto también los programas de pipe y poncho a sus amigos familiares le de me gusta le de compartir si no le gusta también bienvenida cualquier opinión que no esté a favor de la del sello de poncho aquí se respeta cualquier opinión en contra o a favor bueno terminaron los cuadrangulares tenemos finalistas deportivo independiente medellín júnior inician el metro terminan el atanasio el 13 de diciembre tendremos nuevo campeón el equipo que irá a fase de grupos de copa libertadores y acompañar a millonarios recordemos que nacional y águilas lo harán en fase 2 fase previa tolima américa petrolera y uno de estos dos que no sea campeón irá a sur americana bueno vamos por partes y un resumen ejecutivo de lo que fueron nuestros equipos primero jugó el deportivo cali terminó con un punto de 18 recordemos que se clasificó con varias afugias se complicó en las últimas tres fechas con el 18 19 y 20 un equipo que recibió jaime la pava bueno lo eligieron desde la fecha 1 pero recuerden que esa primera fecha lo la dirigió sergio herrera y de ahí para acá jaime de la pava la junta directiva el comité ejecutivo tendrá que evaluar a jaime de la pava para saber o para qué ellos decidan si es el indicado para llevar el barco en el año más importante del deportivo cali en su historia ahora hace un rato puse en mis redes sociales en twitter o en ex en x una explicación de por qué jaime la pava no era el único responsable porque jaime la pava le tocó sortear varias cosas indisciplinas que no salieron a la luz pública sanciones lesiones llamados a selección sentó a los grandes cuando los tenía que sentarse la jugó con canteranos y demás y el objetivo que le trazaron a jaime la pava era clasificarse dentro de los ocho y pues lo consiguió con eso yo no estoy diciendo que jaime de la pava debe ser el técnico ni tampoco estoy diciendo que no debe serlo simplemente yo estoy analizando una campaña donde al final deportivo cali es lo que tenía esa era la nómina que tenía para competir y se clasificó octavo y fue el equipo número ocho en los corangulares fue el peor equipo de los corangulares y eso es lo que refleja su plantel por eso se van siete cerca de ocho jugadores incluso pueden ser nueve se va al dair se va a mera se va a saucedo se va ramírez están evaluando el tema de teo y de jaquín yo creería que a fabry le van a dar una segunda oportunidad se va a wallens se liberan todos esos sueldos el que más ganado era john vázquez también se va para el medellín y por eso ya hay arreglados de palabra varios de ellos el único que no han cerrado de la columna vertebral es el arquero está papaleo está serbio y está la ir quintana como posibilidades están cerrados julian gómez pacho mesa marulanda alexander mejía camargo que el dinosaurio reina harlan y láutaro están cerrados prácticamente un equipo nuevo podrían llegar también andrés estupiñán igual que el rifle andrade y muy lejos aún está fabián ángel un volante más esa es la radiografía el deportivo cali que ya piensa en 2024 y que vuelve a pretemporada el 3 de enero por los lados de américa también vuelven el 3 de enero pero es totalmente diferente la perspectiva porque han le han dado continuidad al proyecto de lucas gonzález ya se habla algunos jugadores que no continúan ni sauro ni osa creo que continúan a rieta ya tiene equipo están buscando arquero seguramente no va no va a continuar facundo suárez tampoco se le hizo uso de la opción de compra por sus derechos así que van a llegar alrededor de seis jugadores y se van otros seis para pensar en copa suramericana que ojalá se afronte como tal como una copa internacional hay varios equipos importantes del continente entre ellos boca juniors así que ojalá américa lo afronte como debe ser y obviamente el título del primer semestre así que lucas gonzález digamos que no está con el agua el cuello pero por haber digamos no ha alcanzado el objetivo de al menos competir a la altura de sus pares en su grupo de los cuadrangulares pues si no comienza bien el próximo semestre seguramente las críticas van a volver como comenzaron en este semestre hasta la fecha 5 antes de el famoso respaldo del plantel al al técnico hoy de américa de cali así que américa y deportivo cali terminan en la última posición de sus respectivos grupos una lástima creo que prometía más américa que el cali pero bueno ya está ya está escrita la historia será o medellín o júnior me parece una excelente final y se le escapó en su casa a tolima un tolima que venía en una curva ascendente es súper acelerada con david gonzález y hoy era o david o arturo reyes que también recuperó un júnior que alcanzó a estar en las últimas posiciones del campeonato y hoy es finalista el júnior de barranquilla que iniciará de local esta llave y un medellín que para mí siempre fue favorito que siempre con alfredo varías fue menos a más juega muy bien este equipo es un equipo de capos que sabe jugar este tipo de instancias recordemos que hace un año estuvo en la final con pereira pero ese medellín lo dirigía david gonzález hoy en tolima así que de sus comentarios hinchas del cali hinchas de américa sus expectativas esos nombres que están sonando para dos mil veinticuatro le gustan o no y quién para ustedes va a ser el campeón júnior o medellín de sus comentarios aquí en el sello de poncho nos vemos hasta la próxima chao un abrazo